¿Qué pasa con el Consejo Escolar? Sabemos cómo venimos, en realidad viene de arrastre en muchas situaciones. Se vino planteando esto de que el Consejo Escolar recién empezó a sesionar hace poco menos de dos o tres semanas. Se planteó el tema del SAE, se planteó el tema de la asignación, se aclaró el tema de los inspectores que están habilitados. En este momento hay sólo tres inspectores habilitados y que en cierta forma se retiraron a varios inspectores que estaban funcionando en Moreno, que no estaban favoreciendo el tema de las obras. Se avanzó sobre la jefa distrital, el SUTEBA, participaron el miércoles pasado con la ministra en una reunión de infraestructura. Y se amplió el plan de escuelas a la obra, que es lo que están relevando los inspectores en territorio. De 53 escuelas puntuales se pasó a 72. Y se dio participación a tres o cuatro comunidades muy puntuales que estaban con emergentes. Se le dio la palabra al inicio. Y se aclaró fundamentalmente una de las líneas que estamos pidiendo, digamos, el cuerpo de delegado de directores, tiene que ver con esto de que se agilice y se llama transversar la información concreta. Por ejemplo, con esto del SAE, que entendemos la emergencia, que no sesionaban, que se hizo cargo del municipio, nos faltó en las primeras semanas y que hay muchos conflictos con algunas empresas por la calidad de lo que entregan. Faltó una comunicación oficial que se hizo el lunes pasado de educación. Y estamos a la vera de eso. Volvimos a entregar un relevamiento, inicial entregó un relevamiento de cómo está el SAE en los jardines. Nosotros hicimos lo propio en una reunión con la Intendente hace una semana. Y puntualmente ir en camino a solucionar muchas cuestiones de cómo y qué se va a trabajar en las escuelas. Sabemos que tenemos muchas cuestiones de arrastre y que hay muchas escuelas que no están en condiciones. Pero bueno, acordar esto tanto con las familias como con las autoridades y la predisposición tanto de la jefatura. Es diferente. Es totalmente diferente. Eso nosotros queremos hacer un reconocimiento, que podemos trabajar en forma articulada, ya sea con los miembros del consejo escolar, regularizado, con la subsecretaría de educación con la cual estuvimos trabajando. Incluso recién me llegó un mensaje de mi escuela que están yendo personal de SAE con credencial, que ellos también nos comunicaron, a ver el estado de los lugares para depositar la mercadería, cantidad, escupo. Hoy nos informaron que se está articulando con la provincia. La actualización está tan bendita, actualización de los cupos para nuestras escuelas que venimos de arrastre del 2016. Y estamos logrando tener canales de información que antes no los teníamos. Es otra gestión y se nota en esto de poder ampliar la comunicación y poder intervenir y poder escucharnos y no sentirnos que nos están amedrentando con el seguimiento de las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades. que, como dijo Flavio, hay escuelas que están comprometidas, se está trabajando. Hoy tuvimos la buena noticia que se amplió el número de escuelas beneficiadas en este programa de Escuelas a la Obra, que pasamos a ser 72, casi 80, que se van a seguir ampliando, que se siguen trabajando con relevamiento. Nuestro trabajo muchas veces es burocrático, el del director, y que nos viven pidiendo relevamientos. Nosotros estamos presentando, actualizando, porque también nos quedó algo muy concreto, que la anterior gestión, la anterior intervención, todo lo que nosotros habíamos presentado no dejó nada. Hasta eso nos pasó en Moreno. Todo el laburo de seguimiento puntual de la realidad institucional, ya sea infraestructura, cupos y demás, tuvimos que empezar de cero en nuestra cara la anterior gestión. Y lo estamos haciendo en forma articulada con la jefatura, trabajando y con el municipio. Que tuvimos una reunión con la intendente y con Hernán, el subsecretario de Educación, donde pudimos ver, como todo, qué cosas estaban funcionando bien, qué cosas habría que modificar, qué cosas habría que, tal vez, esto no funcionó bien, y modificarlo para la mejora. Nosotros vemos una predisposición, un acompañamiento y una mejor comunicación. Y bueno, obviamente que falta, y estamos velando porque eso que falta se puede hacer.